En términos muy generales adicción se refiere como a un patrón de conducta en donde la persona incurre en una conducta sea por ejemplo jugar en un casino o sea consumir alcohol de tal manera que lo hace con una frecuencia que le produce consecuencias negativas la persona está consciente de esas consecuencias negativas y sin embargo lo sigue haciendo de una manera que podríamos llamar técnicamente compulsiva los programadores de videojuegos trabajan equipos con psicólogos que hacen que la persona se vuelva adicta en el sentido que cada día quiere jugar más permanecer por más tiempo jugando y jugar con más frecuencia pero el videojuego no es adictivo digamos si a mí me esfuerzan a jugar videojuegos por un número de horas termino y no soy adicto a los videojuegos porque no tengo esa propensión las personas que usan por ejemplo el término que alguien está adicto al sexo proceso no es adictivo en el sentido que estábamos hablando anteriormente nada más que claro el sexo es placentero altera el sistema de recompensa sistema de recompensa es un sistema que está mediado fundamentalmente por una sustancia que se llama dopamina que nos hace sentir bien o nos hace anticipar que nos vamos a sentir bien pero lo que se ha visto que tiene un impacto más grande sobre el sistema de recompensa son las redes sociales no tanto los videojuegos entonces hay estudios recientes por ejemplo en donde en los adolescentes que utilizan intensamente las redes sociales desarrollan una hipersensibilidad hacia la aprobación social cualquier conducta compulsiva se puede detener por ejemplo los adolescentes que tienen un patrón de consumo adictivo hacia las redes sociales cuando lo disminuyen o inclusive las detienen totalmente rápidamente se sienten mejor y entonces empiezan a apreciar el daño que les estaba haciendo las redes sociales